Para combatir la delincuencia que azota la ciudad de Acapulco, la Secretaría de Marina, Semar, reforzará la localidad, con 150 elementos de élite. De acuerdo con información del financiero, Semar colocará a 156 integrantes de la Infantería de Marina para resguardar a los pobladores, luego de que Acapulco resultara como una de las ciudades más peligrosas de México. A través de un comunicado, la Secretaría de Marina anunció que los elementos están capacitados para enfrentarse contra la delincuencia de Acapulco, incluso, la Semar otorgó nueve vehículos tipo pick-up de alta velocidad con el fin de que realicen patrullajes en las zonas más conflictivas de la ciudad, así como unirse a las vigilancias que actualmente realizan la Policía Naval, Militar, Federal y Gendarmería. Entre las actividades que realizarán los nuevos elementos de la seguridad naval se encuentra la investigación criminal, apoyar a protección civil en accidentes o desastres naturales que pongan en peligro a la población acapulquense. Tal y como aparece en el comunicado, el reforzamiento con elementos y unidades de transporte terrestre, permite mayor presencia de la autoridad, misma que tiene como misión prioritaria inhibir la acción delincuencial, apoyar a las detenciones y aseguramientos en flagrancia de la ley. Por su parte, la octava región naval dio a conocer que los elementos de infantería buscarán mejorar la imagen turística de Acapulco, impulsando estrategias de seguridad que ayuden a los turistas a tener una estancia tranquila y pacífica en la ciudad. Finalmente, la SEMAR informó que el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, espera la llegada de más elementos de la marina para proteger en su totalidad a la ciudad de Acapulco. Información respecto al desplazamiento del mar en algunas zonas de la franja de playa de Acapulco. www.hctps2.com Comentarios Powered by Facebook Comments